1.25 y 4.6 1.25 y 5.6 1.25 y 5.6 ¡Hola de loscientas! ¡Hola de loscientas! ¡Hola! ¿Qué me renacé fue yo ne? Desde Quilmes. Acá un saludo para Colombia. Para el Festival Ojo con el Sancocho. ¡Ojo con el Sancocho! Le mandamos a nuestro mejor representante. Veterana de guerra. Carnito Sanchez. El mejor agente. El mejor agente secreto que tenemos. Y bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno chicos, de Colombia, este es el grupo que recién terminamos de realizar otro cortometraje que seguramente el próximo año quizás le toque participar en alguno de sus festivales. Pero acá con este que creamos, que se llama podría ser hoy, espero que lo disfruten, que lo disfruten. Es material hecho realmente por este grupo, tenemos un grupo de gente. Y bueno, nada, saludos y éxitos y lo mejor es, cálidos abrazos para todos ustedes. ¡Saludos Colombia!